La 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 a la cara 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 no, no le mandoró da Sudamérica el último disco de moda ié con ritmo de cumbia no, no lo canterá el no bailará con no no no, no lo canterá el no bailará con no no ¿y no qué contas, Jerán tú? si vele, que chistará en mi entorno ¿y no qué contas, Jerán tú? si vele, que chistará en mi entorno A la cara, 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 no dale mandero Da Sudamérica A la cara, 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 no dale mandero Da Sudamérica A la cara, 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 no dale mandero de Sudamérica.